Muy buenos días con los estudiantes del tercer grado de primaria. Reciban pues los saludos muy cordiales de nuestro Colegio Basili. En esta oportunidad vamos a trabajar nuestro curso de Historia, capítulo número 22, tema, Conociendo nuestro universo. Bien estudiantes. La frase de hoy dice, el secreto del triunfo es nunca ponerte excusas. A veces siempre estamos excusándonos, que no se puede, que no lo puedo hacer. Entonces, simplemente cuando pones excusa hacia algo, no vas a conseguir nada. Tienes que, digamos, intentar y volver a intentar hasta conseguir, pues, lo aprendido. El universo, ¿no? Ahí tenemos. De repente muchos nos hemos preguntado que los que nos rodean, cuándo y cómo fue su origen, ¿no? Acerca del universo, ¿no? A veces miramos al cielo y vemos estrellas, ¿no? Entonces hoy vamos a ver eso un poco. Primero vamos a definir qué es el universo, ¿no? Entonces, el universo, ya, vamos a definirlo como, es el espacio, ¿no? El universo incluye todo lo que existe, ¿no? El espacio, las estrellas, con sus sistemas de planeta, las galaxias más distintas, así como también nuestra propia Tierra y todos los objetos sobre ella, ¿no? Entonces, el universo vamos a entenderlo como el espacio enorme, ¿no? En el cual se encuentran, pues, galaxias, planetas, estrellas, meteoritos, ¿no? Los cuerpos que existen en el universo se llaman astros o cuerpos celestes, ¿no? En el podemos observar a los planetas, ¿no? Con mayor visión lo puedes visualizar mediante un telescopio. Importante que puedas visitar de repente nuestro planetario solar. Ahí vamos a comprender un poco más sobre este punto. Bien, seguimos. Es importante saber cuál es el origen del universo, ¿no? Existen muchas teorías sobre qué tratan de explicar el origen, ¿no? Por ejemplo, una teoría que básicamente nos habla sobre el origen del universo es la teoría, pues, creacionista, ¿no? Dice que el que creó el universo fue Dios, ¿no? Y, este, son teorías, como se dice, ¿no? Poco a poco vamos a ir descubriendo o entendiendo este aspecto. Pero también hay otras teorías, ¿no? Por ejemplo, algunos científicos y astrónomos, ¿no? Han tratado de resolver el origen del universo. Por ejemplo, una que tiene, a nivel de la ciencia, tiene mayor validez, es la teoría del Big Bang, o llamada la teoría de la gran explosión. ¿En qué consiste? Dice que esta teoría, el universo era una bola infinita, ¿no? Que contenía materia y energía, dicen. En un momento dado explotó y liberó todo, la energía y la materia, y se, pues, se, en esta gran explosión van a nacer las galaxias, estrellas y planetas. Entonces, esta teoría la podemos ejemplificar cuando tú inflas un globo. O tú vas inflando, inflando el globo. Lo vas a inflar, pues, de el aire, ¿verdad? Vas a inflar, ¿no? Imagínate que lo inflas a más no poder, que va a llegar un momento a que, ¡pum! Revienta, ¿no? Más o menos, el Big Bang, digamos, tuvo esa connotación, ¿no? Dice que, esta enorme bola se llamó, Y-Len, ¿ya? Y ahí se concentró, materia y energía, ¿no? Y en un momento dado, no pudo, y ¡pum! Producíamos, la teoría del Big Bang, la gran explosión. Ahí tenemos, ¿no? En un momento, toda la materia se encontraba en un estado de altísima temperatura, ¿no? de altísima temperatura, ¿no? Y ahí tenemos, el Plotón, produciendo una gran explosión o Big Bang, que arrojó unos elementos que formó el universo, las estrellas, y por último, la vida. ¿Qué tenemos parte del universo? Tenemos, yo creo que conforman, a las estrellas, que son astros capaces de emitir lo propio. Ahí tenemos las estrellas con dominios del cielo, la estrella, el Sol es una gigante que estrella, no está considerada dentro de esto. ¿Qué más tenemos? Los planetas, Son cuerpos sólidos, ¿no? que giran alrededor del Sol, Tienen formas casi redondas y diferentes de humano. Los planetas carecen de luz, ¿no? Por lo tanto, el Sol, el Sol, pues, es la que emite esa luz, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos aquí, en el planeta Tierra, ¿no? Muy distante, ¿no? Planeta que, por eso es importante cuidar nuestro planeta, mira, Mercurio, no hay vida, ¿no? muy cerca y las luces del Sol es, por eso que a veces el calentamiento, ¿no? Sientes que por nuestra capa zona con tanta contaminación se está dañando y a veces siente, pues, mucho calor, va penetrando. Ahí tenemos, El primer planeta es el Mercurio, luego sigue Venus, Tierra está en el tercer planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Plano y Neptuno, Plutón, según la asociación, ¿no? La Unión Astronómica, el 24 de agosto del 2006, Plutón fue excluido, ¿no? Por considerarse un planetoide, ¿no? No tenía, no tenía satélite, entonces, fue excluido. Las galaxias están formadas por sistemas o grupos de estrellas, ¿no? Nuestro Sol con su familia se debe llamar, Se llama las galaxias. Bien, vamos a trabajar ahora con nuestro libro, que también ahí hay mucho por, 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 digamos, conocer, ahí tenemos la TV del Big Bang, ya expliqué, ¿no? Que es el universo, la integra, y aquí vamos. ¿Qué encontramos en el universo? Entonces, decimos, ¿qué vamos a encontrar? Ya, eso lo tenemos claro, ¿no? Encontramos galaxias, encontramos planetas, estrellas, meteoritos, cometas, ¿no? Y vamos a colocar. Escribimos tres características del Sol, ¿no? Tres características del Sol, que la vamos a encontrar aquí, mira, voy a copiar la número uno, la número dos, y la número tres. Entonces, esta pregunta de acá, ¿no? Esta pregunta de acá, la vamos a colocar aquí. las tres características, ahí está. Es el centro del sistema solar sobre cuál gira los planetas, cuando hablamos del Sol, acá colocamos el Sol. La teoría más aceptada sobre el origen del universo la vamos a llamar el Big Bang. Aquí vimos verdadero o falso, el planeta más cercano al Sol es Mercurio. ¿Qué diríamos? ¿Correcto? Sí, verdadero. Venus está más alejado del Sol que la Tierra. No. No está más alejado que la Tierra. ¿No? Está antes, entonces, falso. La Tierra es el planeta que está más cercano al Sol. También falso, no está más cercano al Sol. Los gases más o más del Sol son hidrógeno y helio, por supuesto. No, por eso tenemos que leer esta lectura del Sol. Mira, dice, los gases, ¿no? Hidrógeno y helio. Seguimos. El sistema planetario ya tiene ocho planetas, por supuesto. El planeta más grande es Júpiter. Exacto. Aquí vas a encontrar los ocho planetas. Las tienes que buscar, ¿no? Y sería cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Saturno. ¿No? Tiene que ir buscando. Vamos a completar aquí, el sistema solar está formado por, vamos a colocar, entonces, aquí, primero, estrellas, planetas, porque acá no dice que son, Planetas, satélites y cometas. Planetas que son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Nécturno. Acá, enumeran los planetas enumeran la Tierra según la indicación, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Eso también está en el, en el video, pero también lo tienes aquí para que lo puedas enumerar, ¿no? Aquí lo tenemos en el planeta de mi área. Mercurio, uno, tengo ordenada, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Planeta Tierra es el tercer planeta. Entonces, aquí lo va a seguir enumerando, ¿no? Lo va a seguir enumerando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vas, por ejemplo, Mercurio te dice que lo pintes de amarillo, ¿no? Con pintas de amarillo y así sucesivamente. Con pintas del Sol también. Vamos a unir aquí la Luna, que se llama la Luna, es el satélite de la Tierra, ¿no? Las estrellas son enormes esferas de fuego, los meteoritos son también llamados estrellas fugaces y los planetas en forma casi redonda. Leemos la solución y subrayamos las correctas. Aquí lo correcto es Marte, ¿no? Que va a ser el cuarto planeta y llamado planeta rojo. Es el único planeta donde hay vida. ¿Cuál será? Nuestro planeta Tierra pues, ¿no? Letra D. Acá completamos que nos brinda el Sol, nos brinda energía, nos brinda energía, calor, luz y orientación. Hacemos la tarea, número 14 y la 15. Esta de aquí no la vamos a realizar. No. No. No la vamos a realizar porque de todas maneras necesitamos hacer un trabajo presencial y bueno, bajo lo que estamos trabajando la idea es no generar gastos ni complicaciones. Así que nos basta con tener nuestras láminas, está en el libro, está en el video y de esa forma vamos conociendo nuestro sistema planetario solar. Me gustaría si tienen la posibilidad ¿no? De visitar el planetario lo hagan para completar un poco más este tema, va a ser una bonita experiencia. Nos vemos en la deusoría. Un abrazo. ¡Suscríbete!